hola cinefilos del mundo como están mi nombre es ricardo y hoy te daré mi opinión sin spoiler de la liga de la justicia tengo que decir que soy muy fan de muchos de los personajes de dc no de todos pero sí de muchos de ellos crecí con el superman de christopher reeves soy muy fan de sus cuatro cintas sobre todo de la segunda tengo siempre en mente a la mujer maravilla o wonder woman interpretada por linda carter quien marcó mucho la época de super heroínas y definitivamente para mí el mejor batman hasta el momento es michael quito aunque discrepe con muchos pero cada quien con sus gustos ahora en esta nueva era de superhéroes llega esta cinta donde se reúne a la liga de la justicia por primera vez la historia es sencilla y en mi percepción muy entendible incluso si no eres fan de los cómics o si no has visto las anteriores cintas de este universo pienso que entenderás muy bien toda esta historia te lo explico brevemente la liga de la justicia conformada por batman wonder woman aquaman flash y cyborg se unirán por primera vez para luchar contra un enemigo que amenaza a la tierra este enemigo es steppenwolf quien está en busca de juntar las tres cajas madre y obtener un poder infinito con el cual lograría su cometido empezar en mi opinión hablando de los personajes pienso que los directores tanto Zack Snyder como Josh Riddle hicieron un excelente trabajo con este equipo no le dan mayor protagonismo ni a uno ni a otro héroe creando una sinergia estupenda entre ellos complementando sus diferentes personalidades para darnos un team perfecto listo para luchar contra todo enemigo que se les presenta de manera individual debo decir que todos me gustaron pero en especial me gustó y me sorprendió mucho cyborg y flash y es simplemente porque no confiaba mucho en estos personajes y en los actores que los interpretaban de cyborg porque nunca fui tan fan de este personaje pero ahora verlo en acción y ver todo lo que él puede hacer me agradó mucho light para ray fisher y bueno en el caso de flash debo confesar que soy súper recontra fan de la serie protagonizada por gran gasto y al principio yo rechazaba la idea de que otro actor fuera el que interpretará a este flash de la película pero ahora debo retractarme porque debo confesar que ssra miller simplemente me cautivo y creo que será perfecto para las películas que se vienen entre las que espero con muchas ansias y ojalá se realice la de flash por me encanta ben affleck como batman estoy enamorado de gal-gadot como grande roman y jason momoa en el papel de aquaman simplemente perfecto y por último si tengo que decir algo acerca del villano stephen wolf simplemente diría no tengo nada bueno que decir la verdad veanlo ustedes mismos acá seremos muy breves porque como dije al inicio la historia realmente es muy fácil de entender pero lamentablemente y es según mi opinión cae en el simplismo no está de todo mal pero me hubiera gustado realmente ver un poco más de complejidad y como ya sabemos la cinta originalmente estaba hecha para durar más de tres horas sin embargo por los cambios de director josh ridon decidió que esto solo dure aproximadamente dos horas esto quiere decir que hubo bastante tijeretazo de por medio y realmente ojalá podamos tener en una próxima versión extendida todo lo que no pudimos ver en esta ocasión los efectos visuales hay muchos momentos sobre todo al inicio y al final donde se nota bastante el trabajo del cgi o efectos por computadora pero no quiero ser pesimista debo admitir que simplemente disfrute mucho la acción y eso hizo que el tema del cgi o efectos visuales mal elaborados pasaran a un segundo plano ojalá y en unas próximas cintas le metieran un poquito más de empeño al tema de los efectos visuales o cgi porque en realidad para este tipo de cintas es muy importante los pequeños detalles para terminar cinefilos debo decirles que no se muevan de sus butacas porque tendremos dos escenas post crédito la primera es un poco cómica y muy divertida y la segunda es una introducción a lo que posiblemente se vendría en un futuro en conclusión yo personalmente salí muy satisfecho no extasiado tampoco pero sí salí muy satisfecho creo que elevaron el nivel y ojalá la verdad esto se mantenga para próximas producciones por ello mi calificación personal para esta cinta la liga de la justicia es un 7.5 de 10 déjame en tus comentarios tu opinión dale like si te gustó este vídeo obviamente suscríbete al canal y darle clic a la campanita para que te salga una notita cada vez que yo suba un vídeo recuerda que mi nombre es ricardo y nos vemos pronto en el cine chau